¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. El sortilegio de amor es milagro de tos, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que no hay palabras y además no se ve ni se toca? Es un mandato de Dios, la expresión de su amor en la forma perfecta. Es un mandato de Dios, la expresión de su amor. El sortilegio de amor es milagro de tos, un encuentro de almas. El sortilegio de amor es milagro de tos, un encuentro de almas. El sortilegio de amor es milagro de tos, un encuentro de almas.